¿Qué tal amigo de Yo Influyo? ¿Cómo estás? Hablemos de la crítica negativa en comparación con la crítica constructiva. Resulta que yo trabajo en una empresa editorial. Los autores acostumbran a enviarnos los borradores de sus libros. Y tenemos un consejo editorial. Además les pedimos a las diseñadoras que nos manden las posibles portadas. Y el trabajo nuestro consiste en revisar los contenidos. Es decir, hombre, hay que corregir la redacción aquí. Aquí parece que el autor no se explica bien o no concluye acertadamente. Podría ser más explícito. O a lo mejor a la diseñadora se le dice, oye, ponle una fotografía más alegre. Hombre, si es la familia, pues que estén sonriendo. O no pongas esos colores tan chillantes, etc. Esa es la crítica constructiva porque al fin y al cabo la finalidad es lograr un buen producto. Que salga un buen libro atractivo. En cambio, la crítica negativa, pues es peligrosísima. Es soltar la lengua en reuniones sociales, en un café. Y comenzar a hablar mal de todo y de todos. Y según ellos parece que todo está mal y nada tiene solución. Por eso es importante aprender a decir qué dices, cómo lo dices y a quién lo dices. En pocas palabras, la prudencia debe predominar. En el control de la lengua. Cuidar las palabras. No sé, si un niño, por ejemplo, admira muchísimo a su profesor, a su padre. En esa edad temprana en que son sus ídolos. Y se le acerca, no sé, a un tío. Yo quiero mucho a mi papi porque es muy bueno para el fútbol. No, hombre, tu papá es pésimo para el fútbol. No tiene ni idea. O yo admiro a mi profesor, mi profesor de matemáticas porque sabe mucho. Es un mediocre. Claro, eso le afecta al niño, lo se desorienta, le acaba haciendo un daño. Entonces, es importante hacer el esfuerzo de controlar con prudencia nuestras palabras. Hay una frase preciosa de William Shakespeare que dice, cuida de tus palabras, no sea que malogren tu destino. Es todo un reto para luchar por toda la vida el lograr esto. Para ello influyo, Raúl Espinosa. Hasta pronto. ¡Gracias!